Despertarse bajo el mismo resplandor Necesariamente tarde Todo el siglo cabe dentro del reloj Y no importa para quién De mañana se respira algo mejor Yo solo quiero oler tu piel Unos cuantos que no saben dónde ir Se reúnen en el bar Tanta frase dando vueltas por ahí Cada cual en su lugar Esta tarde suena hueca para mí Yo solo quiero oírte entrar Tanta frase dando vueltas por ahí Tanta frase dando vueltas por ahí Esta tarde suena hueca para mí Yo solo quiero oírte entrar Medio Oriente se refleja en el dolor Y el campeón vuelve a perder La pantalla cambia tanto de color Que no logra entretener Tanta imagen no distrae al corazón Yo solo quiero verte en pie Y el campeón vuelve a perder Tanta frase dando vueltas por ahí Y el campeón vuelve a perder Tanta frase dando vueltas por ahí 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 Gracias.